Vamos con los ingredientes de la pizza. Fijaos, tenemos por aquí 500 gramos de picada de cordero. Se suele hacer con pollo, se puede hacer con ternera y cómo no con cordero, que yo creo que es la carne moruna por excelencia. Y cordero, bueno, mejor dicho, ternasco de Aragón, es lo que hemos decidido. 500 gramos de pierna de ternasco de Aragón, picadita bien fina. Luego para la masa de pizza, fijaos qué sencillez. Necesitamos por aquí 175 gramos de harina, 100 gramos de agua, 10 gramos de levadura, pondremos un pellizquito de sal y otro de azúcar. El azúcar va a hacer que esto, aparte de que tenga un toque más dulzón, que no le viene mal, que quede más crujiente todavía. Y luego con lo que vamos a aderezar la carne de cordero es con dos cebollas moradas, canela, un toque muy moruno para la carne que le sienta de maravilla, ajo seco, pimentón ahumado, salsa picante al gusto, esto es el riracha, ya sabéis, nuestro picante de cabecera. Pondremos una tacita de tomate frito, también tenemos romero, por aquí yogur y perejil picado. Y el limón es más que nada para terminar. Pondremos un poquito, pero sobre todo es para terminar el plato, porque se sirve de una manera, o mejor dicho, se come de una manera particular, que no es como habitualmente se comen las pizzas. Así que empezamos sin más y lo primero es empezar con la masa, cómo no. Vamos a empezar a poner, lo voy a hacer aquí mismo, claro que sí, este cuenco me lo guardo para la carne y lo vamos a hacer aquí mismo. Como siempre, tenemos 175 gramos de harina, que ya sabéis que yo siempre uso para este tipo de masas, la harina doble cero, que es la que me gusta para las pizzas, pero no pasa absolutamente nada si no tenéis harina doble cero. Cogeis de todo uso que os va a quedar de maravilla. Mezclamos y nos relajamos. Muy bien, por otra parte, el agua está a temperatura ambiente y vamos a hacer una fermentación lenta, es decir, 24 horas en nevera, que es lo que tenemos preparado nosotros ya, pero diremos como no la alternativa para que si os apetece hacer esta pizza y os apetece hacerla de, pues eso, os ocurre por la tarde para cenar, pues vamos a dar la alternativa para que la podáis hacer y no tengáis que esperar 24 horas, que el ansia y la falta de previsión se llevan muy mal. Disolvemos la levadura en el agua. Bueno, el agua tiene que estar a temperatura ambiente y especialmente si es la pizza que vamos a hacer por la noche con una hora de antelación. Con que la hagamos con una hora de antelación la masa es suficiente. Más ahora que tenemos la calefacción puesta, la acercamos a un lugar calentito y tenemos la masa lista en una hora. Ahora, ¿qué ganamos con las fermentaciones lentas en frigorífico? Ya sabéis, la masa es más digestiva y luego aparte tiene más matices de sabores. No llega a ser una masa madre, pero fermentación lenta te da, pues, algo parecido a ese sabor. Aceite de oliva irgen extra, a nuestro gusto, un buen chorretón. Mezclamos un poquito y una vez que nos hemos asegurado de que no queda levadura sin disolver, que ya está, vertemos de golpe el agua sobre la levadura. Primer paso indispensable, que no nos quede harina seca, como siempre. La verdad es que la forma de trabajar es exactamente igual que la de una pizza. Los tiempos de fermentación y tal. Luego cambia el formado, claro, porque entra el rodillo en juego. Masa súper fina, pero las similitudes son bastante grandes. Y al final no deja de ser una variante del durum, del kebab y de todas estas masas que se suelen comer enrolladas con unos rellenos determinados. Muy bien, pues esta es una masa, aunque sea una pizza. Ven para acá. Una vez que tenemos ya la mayor parte de la harina seca, que ya está casi, casi, cogemos, nos mojamos un poquito la mano, la humedecemos, que ya sabéis que es el truco para hacer una especie de antiadherencia, y empezamos a trabajar ya con la mano. Pero de esta manera ya no se nos monta un barrillo en la mano, mucho más complicado de quitar. Si vamos con críos y queremos disfrutar, pues no importa. Pero si estamos en casa y la mano quieres que se te conserve limpia el mayor tiempo posible, primero cuchara, sin salir del cuenco, por supuesto, y después ya atacamos con la mano humedecida. Bien. Rebañamos bien las partes de harina seca que nos quedaban por acá. ¿Veis que sencillo? Muy bien. Tenemos una masa tirando a feota. ¿Qué nos hace falta? Pues una vez más, sea pizza turca, sea pizza italiana, sea pizza americana, sea pizza argentina, o la que queráis hacer, nos hace falta la autólisis. ¿Qué es la autólisis? Bueno, pues el proceso, lo repito por si acaso, soy canso, pero bueno, por si acaso alguien lo ve por primera vez, la autólisis es el proceso por el que la masa se autoamasa. Tú la dejas ahí tranquilita, y la masa, cuando vuelves al cabo de 20 minutos, media hora, ves que está mucho más manejable, mucho más elástica, mucho más lisa, se ha desarrollado el gluten, y eso nos permite, pues eso, trabajarla ya como si fuese una masa a la que le hubiésemos metido una paliza con una masa roda. Como siempre, papel film, para que no se nos reseque, y a partir de ahora, decidle a vuestro cronómetro, sea cual sea el que tengáis en casa, a vuestro reloj inteligente, vuestro smartwatch, o lo que sea, y si no, a la ruletica que tenéis pegada en la nevera, que eso para mí me encanta, es lo más clásico, que a partir de ahora, de este momento, cuente 30 minutos. 30 minutos de reposo para la autólisis. En este momento, 30 minutos nos interesan. Ahora no la ponemos en un lugar cálido, ¿vale? Solo nos interesan 30 minutos, a temperatura ambiente, pero normal y correcta. Perfecto. Muy bien, seguimos adelante, y vamos con lo que vamos a poner encima de la masa, que además, es un topping bastante original. Tú piensas en una masa muy fina y dices, uy, no le voy a poder poner mucha cosa y, sobre todo, no le voy a poder poner mucha humedad. Pues mira, no es el caso. Como vamos a emplear un horno a una temperatura muy alta, aunque sea el de casa, se va a evaporar muy rápido lo que pongas, e incluso es conveniente ponerle cosas húmedas, para que la carne no se reseque. Tenemos por aquí el corderico. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ajo seco, no puedo evitarlo. Vivo a un colegio de curas y se me queda ahí esto en el cerebelo y tengo que soltarlo de vez en cuando. Pellizco de sal, pimienta negra. Ahí está, no he escrito de muñeca. Lo tenemos. Aceite de oliva virgen extra. No mucho, porque la carne de cordero tiene su grasita moral y yo pienso que con la que tiene suya va a ser suficiente. Perejil, salsita picante y pimentón ahumado. Ahí está, toquecito importante de pimentón ahumado. Salsa picante, opcional totalmente, para mi gusto obligatoria, para vosotros opcional. Cada uno en su casa que se lo monte como quiera. Vamos aparcando cuenquecicos. Mira que tenemos catáticos aquí en la pera limonera. Una cucharada de yogur griego, muy cremoso. Aquí sí que vamos a emplear el yogur y suaviza el sabor y hace que se comuniquen todas las especias entre sí, todos los aromas que ponemos. Canela, que esto es algo muy moruno, que hay gente que lo hace en casica, por aquí en Aragón sí que hay gente que estila a poner de vez en cuando canela en las legumbres, en los guisitos de carne y a mí me gusta mucho, si no te pasas. Tiene que tener el toquecito. Muy bien. Romero fresco, picamos romerico. Podéis poner seco, si queréis, si no tenéis fresco y no sabéis picar o no os apetece, ponéis romero seco y ya está. Perfecto. Ponemos por aquí salsita de tomate frito, casera o de buena calidad, lo mismo da. Y ahora cogemos el rallador de cencerro, la cebollica morada, nos preparamos para llorar un poquito. Cogemos y rallamos las dos cebollitas que no cuesta nada. Y luego ya, si tienes heriditas en la mano, más te vale ponerte unos guantes y si no, con las manos bien limpias, empezamos a dar un masaje de lo más relajante. Pues lo que os decía, con las manos limpias al fin del mundo. Y esto al final son tareas que no requieren manchar nada, de verdad. A menos que os dé repeluco y que meter la mano aquí os dé, no sé, sensación extraña. ¿Os queréis poner un guante? Gasto de plástico innecesario. Loretta Zambra os va a reñir. Y con razón. Se lava uno bien las manos y apañado. Mezclamos bien todos los sabores y a esto también le sienta bien, al reposo, a la masa le sienta bien. Pero a esa mezcla de carne también. Pero tenemos ahí bastantes saborcicos mezclados. Siempre, pues oye, aunque sea media horica, le sienta muy bien. Vale, lavado de manos a conciencia. Ahora sí, porque vamos a amasar. No queremos mezclar carnes con la masa de pizza. Así que lavamos las manos muy bien lavadas, nos secamos y vamos con ello. Ha pasado aproximadamente 25 minutos. Con 25 minutos yo pienso que el autólisis habrá llegado a buen puerto. Vamos a coger la masa, por supuesto, y la vamos a tapar. Y esto se guarda en la nevera, refrigerado. La masa de carne, como no. Como no podía ser de otra manera. Así que esto lo llevaremos a la nevera y nos ponemos con la masa. Fijaos que de aspecto, hasta que la tocas, sigue pareciendo un poco un engendrillo. Una masa deslavazada y a la que no vamos a sacar mucho provecho. Nada más lejos de la realidad. Vámonos por aquí a la tabla y vamos a trabajarla un poco para que veáis cómo ha cambiado la tía. Aprovechamos el papel fin, no lo tiramos, mala costumbre también. Y lo que hacemos es meter la manica y volvemos a amasar. Pero fijaos cómo la cosa tiene otro aspecto. Está mucho mejor. Si todavía veis que le queda un aspecto rugoso, que no está liso o tal, ¿qué tenemos que hacer? Darle otro reposo de 10 minutos, volver a intentarlo y así hasta que nos quede una masa fina. Pero básicamente, mirad cómo esto ya tiene otro aspecto. Ya está mucho más lisa que antes. Aún podríamos dejar otros 10 minutos y volver a amasar. Pero yo creo que va a ser suficiente con esto. ¿Cómo es una masa que al final? Vamos a estirar con un rodillo. Si quisiese hacer la pizza italiana típica con el borde hinchado, le daría otro amasado con 10 minutos de reposo. Pero en esta ocasión no va a hacer falta. Y ahora es lo que os decía. Tenemos dos opciones que no os habéis acordado. Es una cosa que a mí me pasa a menudo. Pues lo que vamos a hacer es darle una hora de fermentación. Primero le damos tensión, así girando sobre sí misma y con la mano izquierda. Metemos la masa, la remetemos. Hacia adentro para darle tensión. Ponemos aquí encima. Mira, si queréis un poco hacéis como una burrata. Selláis así, ¿veis? Y así no se nos escapa el aire. Es como hacer un globo, ¿veis? Sellamos por aquí. Y así se hace un globito por el que no se sale. Esto lo pongo por acá. Perfecto, monta y cabe. Papel film y lo que os decía. Que no os habéis acordado como a mí me suele ocurrir. Una hora, hora y media como mucho. Hasta que doble el tamaño, que es lo importante. Que habéis sido previsores y el día de antes os acordasteis de que hoy queríais pizza turca. Nos la llevamos al frigo y mínimo 24 horas, máximo 48 horas. Que es el caso. Nosotros hemos sido previsores y ya lleva 48 horas en nuestra nevera. Esa masa va a estar espectacular. Donde hay burbujitas hay vida y donde hay vida hay esperanza. Así que vamos con ello. Simplemente separamos con una lengua pastelera un poco del cuenco. Que había aceitado también este cuenco, por supuesto. Muy bien. He sacado la masa como hace media horita para que se atempere. Porque trabajar la masa fría es un poco más complicado. Vale. Y ahora, harina. Sembramos un poquito de harina, tal que así. Y volcamos. Siempre lo digo, soy muy canso. Muy canso, ya me conocéis. Pero mola bastante hacer esto en una cazuela de plástico. Perdón. En un bol de plástico. Porque así ves cómo va la cosa. Si cae poquito a poco, puedes ayudar. Ves la burbuja también que se ha formado. Venga. Pizza turca. ¿Quieres caer ya de una vez? Ahí estamos. Hay que intentar que se rompa la burbuja lo menos posible. Ya ha caído. Ahí lo tenemos. Ponemos por acá. Ahí está. Echamos un poquito de harina. Qué gozo eso es. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es estirar bien finito. Ojo, que si esto lo estiras al modo italiano, te queda una pizza maravillosa. También con su cuenquito hinchado y ya está. Pero lo que vamos a hacer es estirarla muy finita. Entonces, para arriba, para abajo. Una vez que lo hemos estirado por aquí, vamos a dar la vuelta, repartimos y sobre todo que notemos que no se nos pega. Porque aquí tiene que salir una pizza súper fina. Pero fina, fina filipina. O sea, que tenga un grosor casi, casi, casi transparente. Con lo cual, rodillo. Muy difícil hacer esto con la mano. Tienes que ser un artista. Y en mi caso, se me dan bien las masas, pero tanto, tanto, tanto no. Ya sabéis que estas cosas requieren bastante especialización. Que muchas veces nos pensamos, joder, qué bien lo hace este hombre, qué habilidad tiene. Claro, igual ha hecho 20.000 pizzas cada día hace 200 durante toda su vida. Pues eso es lo que pasa. Mira, se me estaba pegando un poquito, menos mal que me he dado cuenta. Movemos. Es bastante agradecida la masa. Con lo cual, levantamos un poquito. Otro poquito de harina por acá. Otro gustico de hacer esto. Siempre que tengas una mesa que no pongas todo perdido. Un gustico de para qué. Venga, y estiramos. Otro poco por aquí. Y otro por aquí. ¿Sabéis de lo que me estoy dando cuenta? Que tenía que haber dividido en dos. Porque esto no me va a caber en el horno. Anda, irán, que eres más zoquete que pa' qué. No importa. Hay soluciones. No son problemas, son oportunidades. Vamos a ello. Estiramos esto bien. Y otro poquito de harina. Venga. Y seguimos estirando hasta que tenga ese grosor que vamos buscando. Esto ya empieza a ser un lámaco. Una pizza turca muy finita. Esto ya es lo que queremos. Pero fijaos, si cunde. Tenía que haberla dividido en dos. Mirad, mirad, anda, qué parecer. Mirad. Casi se me transparentan los dedos. Está ahí al límite. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un último estirado. Sigue creciendo, ¿eh? Madre mía, cómo cunde esto. Y aquí comen cuatro. Y vamos a cortar por aquí en dos. Ahora, ya está, apañado. Se acabaron los problemas. Esto por aquí y esto por acá. Perfecto. Y ahora vamos a estirar un poquito más por aquí para que aún nos quede más fina. Y vamos a repartir encima, que esto también tiene su técnica, el relleno de carne. De nuestra carne de ternasco. Vamos a coger. Tened en cuenta que esta es una masa bastante finica. Así que tratadla con delicadeza. Vamos a poner por aquí. Y fijaos. Capita muy fina, como si estuviésemos untando paté. Esa sería la definición. Capita muy fina. De ternasco de Aragón, con toda esa mezcla. Madre mía, cómo pinta esto. Ya lo tenemos. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con rapidez y con decisión. Una, dos y tres. La macún. Ponemos encima de papel de horno. Repartimos, estiramos. Y lo que ahora no tiene un aspecto demasiado apetecible, esperaos. Esperaos a que salga del horno, porque va a ser un auténtico escándalo. Tenemos el horno precalentado a todo lo que da. A todo lo que da. ¿Que vuestro horno da 250? Pues 250. ¿Que da 275? Pues 275. La historia... Iba a hacer una rima, pero no, no, ni hablar. La historia es que pongamos nuestra pizza turca en la base del horno. Es que eso es lo más importante de todo. Porque de esa manera se va a tostar la masa. Va a quedar muy crujiente y la carne se va a cocinar en su punto justito. Venga para adentro. Metemos. Diez minutitos. Y la macún, cún, cún. Pizza dorada y crujiente. Cogemos por aquí con mucho cuidadín y nos ayudamos del papelico de horno. ¡Qué pintica tiene esto! Un escándalo. Apagamos el horno, que ya no lo necesitamos. Muy bien. Buen consejo. Si estáis en casa y no vais a usar más el horno y ahora que hace fresquito, dejad la puerta abierta y se os tembla la cocina rápidamente. No es una tontería. En las cocinas bien que lo hacemos. Muy bien. Y por aquí, vamos a doblar esto para que lo veáis bien, tenemos la pizza. Súper crujientita y dorada. ¡Guau! ¡Qué escándalo! ¡Qué rica va a estar! Y como ha quedado con esta forma marciana, me da un poco de cosa. Voy a embellecerla. Lo suyo hubiese sido que hubiese quedado ovalada del todo, pero ya puestos que no ha quedado ovalada, por lo menos recorto eso por la presentación, por supuesto, y pongo por acá. Muy bien. ¿Qué remate suele llevar el Lamacun, la pizza turca? Pues perejil. Perejil como si no hubiese un mañana, además. Tallícos, los más tiernos, con su tallo también. A mí no me molesta en absoluto. Me encanta el perejil así. Fíjate, me gusta más así masticarlo en abundancia, que se note el sabor, que no picadito a veces, que prácticamente lo ponemos más por el color que por otra cosa, porque luego no sabe demasiado. Si tenéis la suerte de tener perejil de campo, ya es otro cantar, que ese sí que tiene un sabor poderoso, poderoso. Ponemos por aquí. Ahí está. Dejamos con el perejil y con un buen caminito. Y cogemos también el limón. Ahí está. Sacamos una rodajita. Y luego ya en la despedida, cuando hayamos hecho los bombones, os explico brevemente cómo se come esta auténtica maravilla de plato, que por cierto, vamos a aderezar con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. ¡Ole con ole! Pizza súper crujiente y deliciosa. La macún, la pizza turca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!